No necesito un arma pa' poderte ganar De temas consentidos tengo un arsenal Sacando a vaciar el estilo de racallejeros Raperos de la nueva era Colóquense en fila y pónganse baberos No como los dinosaurios Yo vengo de la miseria, yo no vengo del oro Le doy gracias a Dios porque a él solo imploro Me dio sabiduría para que tú te exploro Por eso este ratón ya no come cualquier queso Deja guardia por derecho, quédate bajo tu techo A lo bueno buen provecho y a lo malo meto pecho Listo con mi batallón Así que venga aguante la presión Levantando el puño por la cultura que me ha dotado He come on the ground con el corazón Un camino que no ha sido fácil Ahora los pájaros le tiran a las escopetas Voy a tener que coger, dale con la chacleta Mejor busquen oficio, busquen escuela Lávense la jeta Con dientes de leche, respeten a sus padres